Existen árboles geniales y también lógicos porque no abandonan jamás sus raíces, sino que las expanden y abrazan historias que perduran en el tiempo. Porque esta es la historia de ti, de mí, de tu vecino y de muchas familias que nos unimos en una grande para que sea interminable. En Bouquet lo llamamos Raciones de Vida para el Campo.